Han salido los spoilers del capítulo 255 de Jujutsu Kaisen y Hege ha traído de vuelta a otro personaje que no conocíamos del volumen cero. Tuve que investigar cómo se llama Lori, el que tiene los pezones en forma de corazón. Y es que este personaje lo había visto justo en que analizábamos lo de Majuraga en Shibuya y tiene dos diálogos interesantes que lo conectan con Ishigori. Menciona que quiere que todos se sienten al banquete a comer, a coronar a su gurú como su rey. Es lo único que le interesa, o al menos es lo que mencionaba durante el volumen cero. Pero pues bueno, en Shibuya menciona esto del banquete y que todos deben sentarse a comer. Así como decía Ishigori que quería un gran banquete. Por lo tanto tiene esta frase y la habilidad de Lori es prácticamente la de Doctor Strange al principio de In The Multiverse of Madness. Cuando utiliza esta mano gigante para atacar a Shumagorath. Bueno, no es Shumagorath porque no tiene los derechos de autor. Pues así no tiene los derechos de autor de Doctor Strange. Pero es la misma habilidad y yo no tengo los derechos de autor para subir los spoilers. Sin embargo, esa es la idea. También conocemos más acerca del dominio de Miguel, el cual le permite repeler maldiciones. Siendo precisamente esa su habilidad. Miguel esquiva los cortes que dividen al mundo. Miguel revela en África que la única condición por la cual entraría al campo de batalla es que derroten a Satoru Goyo como terminó ocurriendo. Es así como este crack vino desde África para cumplir su promesa. Eso es lo que un hombre haría. Y así Jeje inicia este capítulo con la promesa de un hombre. Este grupo de personajes de Lori y Mimiko conectan el concepto de Sukuna con el concepto de Kenjaku. Ellas son las encargadas de darle los 10 dedos de Sukuna a Itadori para que destruya Shibuya. Tanto Chozo como Yuji han vuelto al campo de batalla y es que se unirán a Miguel. Este ataque al unísono logra desprender los brazos derechos de Sukuna, dejándolo prácticamente vulnerable al ya no poder hacer sellos de mano. También es un símbolo importante con Itadori ya que él tiene como los brazos que le faltan a Sukuna representando el contrato que le explicaba al principio. Así que Itadori está confiado de que pueden derrotarlo. Y es que la patrona Maki también ha vuelto. El capítulo nos deja este cliffhanger de cómo va a continuar la batalla y las grandes posibilidades que este grupo de gallos vengadores tienen. Ryomen Sukuna ha llegado la hora de que caigas tú o caiga Jeje. ¿Qué pasará en el siguiente Jujutsu Kaisen? En el siguiente Jeje Kaisen, abriguaremos la siguiente semana.